Es Radio Es la mañana de Federico Es Radio Rosana, yo tengo muchas ganas de que me cueste Tomás Cuesta Isabel, Ana, bienvenidas Pero Tomás, que ha vivido en Francia Y que vive a Francia como una parte De su ser espiritual E intelectual Pues cuando escuché ayer Penelope, Chetem Digo, uy, Fillon Y le mort Y le mort Entonces Pero yo no sabía que esta historia De los fondos de Fillon viene de antiguo A ver Sí, viene de antiguo Fillon es un hombre del poder De las instituciones Del establishment Puro, sí, pero eso en Francia Además es muy importante Porque en Francia Eso de hurgar en la vida privada De los electos Como se les llama De un electo De un electo Es No es usual Empieza a ser ahora Al presidente Se le Quitando en cuestiones De cama Se le investiga Sí Bueno y ahora en cuestiones De cama también Si eres de derecha Si eres de izquierda Samiterrane Perdonaron Las hijas naturales Todo Bien Entonces Fillon Hace unos años Dio una campanada Porque se hizo un reportaje De verano En Parimax En un castillo impresionante Que tiene En Solesmes Donde estaba Cerebérrima Abadía Un sitio que está Entre Normandía y París A unos 140 kilómetros Un chateau Pero realmente Un chateau De estos preciosos Maravillosos Y él Decía que lo había restaurado Pues como una masía De estos De los ricos De los ricos Catalares Y que había costado En realidad 600.000 euros Con los sobrinos Los niños de semana Y a Gotape A poner yeso Heladrí A picar Con Penelope Que nunca había hecho otra cosa Más que Dedicarse al Satoc Sí, sí La paleta La paleta Y a Gotape A Gotape Penelope Que era la castellana En el sentido En el sentido Literal La chatele La chatele La chatele Y aquello no coló No, no coló Hubo un cachondeo Dice que al fin Cogía Que es una pena Que estuviera En el sol Es porque eso Realmente Era un chateau En España Sí, sí, sí Que es una Hombre, pero un sueldecito Como el de su señora Por asesorarnos Sabemos muy bien Que le daba para el chatele Eso lo ha hecho Lo ha hecho todo el mundo Esa es la historia En España lo ha hecho alguno Celebre No, no, digo en Francia En Francia En Francia En Francia es muy corriente Es que es legal Sí, hombre, sí Pero no todo lo legal Es ético Hay cosas legales Que son Magui Le Pen Ayer Tenía que devolver 300.000 euros A la Comisión Europea También por un asunto De colocar A familiares Además como los Le Pen Se prodigan tanto En matrimonios y tal Siempre tienen que colocar A gente Hijos Adjuntos Aquí tenemos un exministro Que hacía lo propio En la Unión Europea Y algún Inministro también Sí O sea que aquí Pero hay otros Limpérrimos Limpísimos Que jamás lo han hecho Pero hay alguno No tan limpio Que ha hecho cosas Legales Pero no muy No muy bonitas En Francia Se complica mucho Porque realmente Vamos a ver Todo lo que está saliendo Lo que está sacando Le Canagas De Fillón Evidentemente Es fuego amigo Claro O viene de Chupé O de Sarkozy ¿No? Posiblemente Sí Porque Chupé Se adelantó a decir Yo No pienso Ocupar el lugar De mi compañero O sea que eres tú Había tenido Un escándalo De empleos ficticios Exactamente igual que este Le están poniendo La victoria Claro Pues a lo mejor Es Sarkozy Le están poniendo La victoria Mandeja Al resto Pero a mí me escandalizó Ayer presentándose La policía En la asamblea nacional Que eso es como Por si buscar papeles De Gürtel Se presentan En las cortes Los geos Y dice Pero yo a usted Notifíquemelo Tráigame la documentación Y yo se la llevo Es como Para no llevarse nada Además Nada Nada Me recordó La detención Me recordó La detención De rato Montar el gran número Y meterle la cabeza Y dice Pero si no estaba detenido Porque le da la cabeza Como si estuviera esposado Si no estaba esposado Y lo llevaron 400 metros Esa fue la detención Exactamente Pero ya Estuvieron 6 horas En directo En las televisiones Pero tal y como está La política francesa Llega un tío Que es típico representante Diríamos aquí De la casta Y entra la policía En la asamblea nacional A buscar papeles De Penelope Je tem Y je tem Monopli Porque claro Yo creo que el Penelope Je tem Sonaba Voy a tirar la toalla Sí El Penelope Je tem Es la mesa Y tal Eso sonaba Entre tú y mi carrera Mi carrera Tú No, no, no No, vamos Que va a tirar la toalla De la familia De la patria De la familia Exacto Bueno, son muy francés Pero de todas maneras Sarkozy ha tenido Muchos más líos Y ha peleado siempre Sí Es que este A la primera La primera torta Ya salió Penelope Je tem Lo sorprende La justicia en Francia Por primera vez No ha sido contra Sarkozy Porque parecía Que en los tribunales Todos están con Sarkozy Para Sarkozy Todos los tenía acaparados Era un monopolio Sarkozy con todas sus cosas Es un señor que nos ayudó Muchísimo en la lucha contra esta Que cambió la política francesa Al respecto Hasta el imbécil de SIGAC En eso se portó bien Sí Bueno, pero Sarkozy Después de Mitterrand Después de Mitterrand El ministro El ministro del interior El ministro Fue el primero Sarkozy ha sido el mejor El ministro fue el primero Y el mejor Y eso para nosotros ya El más amigo incondicional de España El que mete a 600 guardias civiles En Francia Para que puedan trabajar Exactamente Y es cuando acaban con la ETA Es cuando se acaban con la ETA Es Sarkozy Y eso para nosotros Yo creo que tiene que ser El gran error de Sarkozy A Obama De terrorismo De terrorismo Reciben la noticia Apoyado por Bernardo Y toda la casta de los pobres Bueno y naturalmente Las primaveras árabes Pero que primaveras Pero que primaveras con la ETA Que primaveras Primaveras Se decía antes al toto Mira, mira este primavera La cosa es que cuando la plaza Tajir Sí Se conectaba continuamente Con la plaza Tajir Menos a las horas de oración Porque no querían ver a toda la plaza Haciendo a la ruta Claro Hoy hablando de cómo está El panorama internacional Me resulta llamativo Que dos periódicos El periódico ABC Y también el periódico El País En dos artículos O apoyando a dos artículos De opinión de dos De sus colaboradores Coinciden en recuperar Una fotografía Podríamos decir Para la historia O no sé si histórica ya Esa fotografía del encuentro En el que coincidieron En 2014 Valls, Renzi y Sánchez Los que se admiraban tanto Mutualmente Se preguntan En el caso de ABC Jaime González Y en el caso del país Rubén Amón Hacia dónde va el socialismo En España Y qué es lo que se puede esperar Del PSOE Ante las primarias Que se están preparando Para las fechas Del Congreso O sea Sánchez con dos difuntos No, no El otro día me contaron Bueno, ya sabes que Unedisar Es una empresa italiana De Urbano Cairo Y entonces Hay buena información Que Renzi no está muerto Bueno, está El sector está temporalmente Apartado solo Renzi puede ser Un tío como Berlusconi Dice El único líder De verdad Que ha salido En los últimos años Después de Berlusconi El único tío capaz De dar la vuelta En una encuesta Y jugar como le gustan A los italianos Gran espectáculo Pompa Tal y cual Y que te ganan Unas elecciones Creándote un partido El único Renzi De si ha ido Pero este que ha puesto Es un monigote suyo Y puede volver En cualquier momento Y puede ganar Porque no hay En los demás partidos No hay nadie Está el payaso Cometió un error Cometió un error De principiante Con el referéndum Que convocó Condicionando su Que hizo del referéndum Se veía ahí Que su vocación política Era a largo plazo Que el referéndum Podía ser un escollo Pero que él tenía La vista Apuesta mucho más Me dio la pata Hasta el corbejón Ahí Condicionando su permanencia A un referéndum Que iba a perder Pero la campaña Iba más a largo plazo Bueno y es tan joven Eso sí es muy joven Es muy joven Es tan joven Y tan chulo Otra imagen La del tweet De la cuenta oficial De la Casa Blanca En español De la cual hoy Nadie habla En ningún medio Se habla Que la Casa Blanca Ha abierto su página En Twitter En español Y que ya ha lanzado Después de tanto pollo Que hasta la Academia Española De la Lengua Que no ha criticado Ha defendido La inmersión lingüística En Cataluña Se preocupa Porque quitaron una página Y dijeron Se están rehaciendo Todas las páginas Estaban en construcción La Casa Blanca Tiene ya dirección En Twitter Y que dice Arroba a la Casa Blanca Y dice Hola bienvenidos A la Casa Blanca Síganos Para mantenerse al tanto De las últimas noticias Sobre arroba a Potus Trump Y de su administración Primer mensaje Cuenta oficial Y nadie informa De su existencia Hoy en los medios españoles Donde de nuevo Trump sigue siendo Portada De algunos de ellos Como por ejemplo El país Europa incluye a Trump Entre las mayores amenazas Externas Dice al nivel Del islamismo radical Y lo dice un polaco Donald Tusk Debería estar borracho Ese día La vanguardia Pero va a ser Estados Unidos Un peligro como el islamismo radical Hombre Pues como el islamismo radical No, pero una de las medidas Que está barajando En este momento Donald Trump Por ejemplo Es subir el salario mínimo De los trabajadores extranjeros En Estados Unidos A 123.000 dólares anuales Es decir Doblar el salario mínimo Para los extranjeros Te das cuenta De lo que acabas de decir Está barajando Es decir No hay ni idea Bueno, bueno Es que hasta ahora En Estados Unidos Las empresas son privadas Federico Es que hasta ahora Todo lo que Ya, ya Pero es que si tú estableces Un salario mínimo Eso es legal Eso es de obligado cumplimiento Igual que aquí El salario mínimo Es una medida legal Que hay que cumplir Y hasta ahora Todo lo que ha barajado Lo ha cumplido Barajado Esto está Esto está En la mesa Está en la mesa Para que Bueno, pues eso Pues esto lo ha anunciado Esto ha anunciado ¿Cuándo lo ha anunciado? Bueno, me lo ha mandado Mi hija que está allí Hoy De un diario De un diario americano Es que a mí me bombardean Todo el día Con noticias Bueno, ya prácticamente Están degollando los niños No, no Están degollando los niños No, pero han cerrado Las puertas A todos los ciudadanos Todos procedentes De siete países Absolutamente Mentira No, no, no Mentira Mentira Mentira, Isabel Mentira Pararon A ciento Veinte personas De un avión El mismo día Que entraron Trescientos cuarenta mil En Estados Unidos Pero de siete países Han cerrado las fronteras Es lo que he dicho La lista de Obama De siete países Temporalmente A ver La lista de Obama Temporalmente Temporalmente Se hizo igual La lista de Obama No impedía La entrada radical Establecía Controles suplementarios Para los ciudadanos De esos países Bueno, no, señora Como que no Me la he leído Me he leído ambas La de Obama Y la de Trump La orden ejecutiva De la presidencia Ordena a la administración Que en tres meses Actualice el filtro Que no funcionaba Con Obama Para los mismos Siete países Incluidos en el terrorismo Pero mientras lo actualiza Cierra las puertas A todo el mundo Incluido un niño De cinco años Que ha pasado Un montón de horas Bueno, pues nada Adelante Viva el ultranacionalismo Bueno, el problema del mundo No están Pero es un problema Para el mundo Que en la Casa Blanca Haya un individuo De presidente Que ha sido elegido Democráticamente Yo no le discuto Su legitimidad Pero ha sido elegido Democráticamente Un tipo Que es un ultranacionalista Un proteccionista Un provocador profesional Porque le encanta provocar A todo el mundo Y que evidentemente Supone una amenaza Desde mi punto de vista Una amenaza Pues para el tipo De relaciones internacionales Que hemos conocido hasta ahora Para los intercambios comerciales Para la estabilidad comercial Para muchas cosas Para la libre circulación De personas Para la aplicación De los tratados En materia de... Sí, sí Echa el freno, Madalena Vamos a ver Yo soy bastante más liberal Que tú Estoy mucho más en contra Del proteccionismo De trans Pero vamos a ver No, no, no He sido liberal Toda mi vida Desde que tengo usted razón Vamos a ver Un país tiene fronteras Lo que ayer dijo Mariano Rajoy Que sí, que sí Dice Estoy en contra de las fronteras ¿Qué pasa? ¿Va a levantarla de Melilla? Que no, que no El muro famoso Que ayer montaron El número En el circo de Carmena Tal Comparando con Hitler A Trump Porque ya La prensa española Ha llegado en su Descelebramiento tal A la falacia De la reducción De Hitler Que es la más tonta Igual que Hitler O sea, que Hitler Era igual que Trump Y por lo tanto No hizo nada Porque hasta ahora Trump lleva 10 días En la Casa Blanca No ha hecho nada No ha hecho nada ¿Qué ha dicho Con la libre Yo soy partidario De la libre circulación Hasta cierto punto De personas Yo también Siempre que sean legales ¿Sí? Legales Que sí, pero sí Que el problema De Estados Unidos Es que hay casi 12 millones De ilegales Ha sido gestionado En la medida En que impidas El desarrollo De México A base de poner Barreras proteccionistas A las industrias A ver Si tú pones Barreras proteccionistas Y impuestos A toda la producción Que se haga En México Si pones Restricciones A la importación De bienes mexicanos Y pones Barreras aduaneras Etcétera Lo que estás haciendo Es frenar O reducir O condenar El desarrollo En México Pues pasarán El río grande Pongas los muros Que pongas Lo pasarán Bueno, pero entonces Entonces vamos a ver Yo estoy a favor De las fronteras Bueno, el problema Es que o permites Que se desarrolle México O tendrás inmigración Ah, que depende México Depende de Estados Unidos Si las empresas americanas Perdona, si las empresas americanas Tú eres partidario De que Zara Fabrique su ropa Donde le dé la gana Yo soy partidario De que Zara Fabrique legalmente Su ropa En todo el mundo No soy partidario De los ilegales Pero lo que pretende El señor Trump Es impedir Que las empresas americanas Automovilísticas Por ejemplo No, no Es lo que ha dicho él Él quiere poner Barreras Él quiere poner Impuestos del 20% A toda la industria Automovilística Que fabrique en México Pero Trump está haciendo Lo que hacía Obama Lo que pasa Que Trump No, no Es un burgo Y pone altavoces Y Obama Lo hacía de tapadillo Perdóname Y lo que no es Tanto la prensa americana ¿Por qué no mirar Los periódicos Los periódicos No digo Que la controlas Que la siguen Ah, que la siguen Que la siguen Coge la prensa en español De San Diego De Chicago Que es muy abundante Muy abundante Es la que utilizan Los inmigrantes Y en especial Los mexicanos A ver qué dicen De Trump Y qué dicen de Obama Obama para los mexicanos Del sur De Estados Unidos De Arizona Los que ya están dentro El hombre es el diablo El que ha puesto Más trabas a la inmigración Les ha puesto más trabas A ellos para reunirse Con sus familias O sea Dicen que lo de Trump Pero lo decían literalmente Yo ayer estaba viendo Un periódico de San Diego Exactamente Lo de Trump Está por ver Lo otro ya lo hemos visto Ha sido el más duro No, no Está por ver Está visto Pero vamos a ver En cualquier caso A mí me parece Perfectamente legítimo Que levante un muro Legítimo Si lo levantó Clinton Pero lo que ya no me parece legítimo Con el apoyo Con el apoyo de Obama Innecesario Es chulearse Y pasarse toda la campaña Haciendo bandera De lo van a pagar Los mexicanos O sea Qué necesidad De provocar de esa manera Vamos a ver Ese es su problema El problema de Estados Unidos A lo mejor Es que están hartos de ilegales Bueno Pero vamos a ver ¿Por qué está pasando en Europa Lo que está pasando? ¿El qué? Que están votando Contra los gobiernos Sistemáticamente Que ha salido el Brexit Que puede ganar Marine Le Pen Que pueden echar Angele Porque los políticos Y los periodistas Que es la misma casta Están de espaldas A la gente Dejando entrar Millones de ilegales Que rompen La vida social Y la respuesta Es el ultranacionalismo Y el ultraproteccionismo Pues no Para mí no La respuesta Es que los periodistas Y los políticos Hagan un ejercicio De humildad Y vayan a vivir Donde vive la gente A la que van los ilegales A destrozar Pero la respuesta No es dar el pendulazo Irse al extremo contrario Al ultranacionalismo Y al ultranacionalismo La respuesta Es la democracia La eligen los ciudadanos Sin duda No lo eliges Y los periodistas Tienen derecho de crítica Y yo lo ejerzo Sí En Estados Unidos Bueno En Estados Unidos Y aquí todavía también Aquí Vete a criticar A la ETA En Navarra Vete a criticar Al separatismo Oye Federico Que lo sé Que lo he pagado Pero bueno Pero yo me aferro A mi derecho A criticar No Pero vamos a ver No a Ana Gabriel El problema no es a Ana Gabriel El problema es también a Ana Gabriel Pero es que una cosa No quita a la otra Bueno a mí no me gusta Trump Y me parece que es un peligro Me parece muy bien A todo el mundo Si no le gusta Trump Parece que es que le falta Un ADN Algo Una encima No le falta nada Ejerce su libertad De juicio Y su libertad De análisis Y ya está Igual que lo hemos ejercido Para criticar a ETA Para oponernos a ella O para condenar Lo que está pasando En Cataluña Es que una cosa No quita a la otra España tuvo España tuvo Dos millones De emigrantes En Alemania Y en Suiza Legales Todos Y volvieron Todos Y ahora Eso es lo que quiere Vamos a ver Si Trump consigue Que los estados Se pongan a hacer Las autopistas Que necesita Estados Unidos Porque está más atrasado Que sí España ¿Quién va a trabajar allí? Si están en pleno empleo Mexicanos Si aprueba la medida Esta de doblar El salario mínimo No podrán Si aprueba El salario mínimo Es un agua Vamos a ver Cuánto tiempo Que también hay muchos Inmigrantes Legales En Estados Unidos Ahora que están amenazados Por los Decretos de Trump Y por las restricciones De visado Etcétera También hay mucho Pero que están amenazados Por las fantasías Paranoicas De los progres No por las fantasías Paranoicas Empezando por los medios No por los decretos Que anuncia Bueno ya está Que dentro de la crítica Que es muy legítimo Criticar a Trump Pero critiquemos también Lo que están haciendo La manipulación Descarada Que se está haciendo Por todos los medios Por todos los medios Los medios norteamericanos Los medios europeos Los medios españoles Pero que Todo lo que sea Trump Es como manipulación ¿Qué es una manipulación? ¿Qué es una manipulación? Porque Isabel Te digo una manipulación El muro Lo erige Lo levanta La administración Clinton Cierto Y ordena 1100 metros ¿Pero cuando se ha dicho? Después de cuánto? 1100 kilómetros Con la intención De culminar Los 2700 Que es la frontera Igual que nosotros Tenemos todos los kilómetros De frontera Igual que Hungría Tiene todos los kilómetros De frontera Y tienen derecho a tenerla Que sí, sin duda Ahora ¿Pero Clinton no se chulea? ¿Lo van a pagar los mexicanos? Bueno, entonces La chulera es el chule Eso no es la forma Pero a ver No, no Estamos hablando de ética O de estética Estamos hablando de ambas cosas Perdona Perdona El siniestro Obama Que acaba de prohibir El asilo político A los cubanos Que eso sí que es criminal Que hace 30 años Que existía El siniestro Obama Acaba de pactar Acaba de pactar Con una dictadura Con una dictadura Con una dictadura Que mata De lo que ha hecho Obama Obama Contró a favor del muro Hay dos señadores De Illinois Uno vota en contra Uno era senador Por Illinois Por Chicago Y vota a favor del muro Y ahora Ah, el muro El siniestro Obama Pacta con las FARC Pacta con Santochenco Acaba con un tratado De asilo político De los cubanos Que es la cosa más Infecta Que ha hecho un sujeto En la presidencia De Estados Unidos Yo estoy completamente de acuerdo Y lo he criticado Por escrito Y eso por cierto Con Trump Se ha acabado La complacencia Cerrar la puerta A los refugiados cubanos Es criminal Y yo estoy de acuerdo En que lo es Y sin embargo Cerrar la puerta A los refugiados sirios No es criminal ¿Pero qué refugiados? ¿Tú cómo sabes Los que son refugiados? A ver ¿Y tú cómo sabes Los que son refugiados cubanos? ¿Y no son inmigrantes económicos? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sabes? Porque tú conoces Cuba Y yo también Pero es que también conozco Siria Entonces un tipo Que huye de la guerra siria Un cristiano por ejemplo Que huye de la guerra siria Tiene prohibida la entrada De Estados Unidos Pero un cubano Que huye de la dictadura castrista No El problema contra él Es que ha dicho Que los cristianos Tienen preferencia Ya pero es que los sirios No pueden entrar de momento Sean de lo que sean No sean de la religión que sean Si son sirios No pueden entrar Hombre No señor En una entrevista Que hizo Para una De Christian Bukowski Etcétera Hace apenas cuatro días Trump dijo Que los cristianos Que están perseguidos En los países islámicos Tendrían preferencia Sobre cualquier otro refugiado De acuerdo Pero de momento De momento cualquier sirio Tiene prohibida la entrada En Estados Unidos Cualquiera Sea lo que sea Entonces a mi me parece Muy bien acoger a los cubanos Porque conozco Cuba Y creo No me parece necesario Acoger a los cubanos No pero que Vamos a ver No 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 Es que una cosa A mi me parece fenomenal Que acoja a los cubanos Fenomenal Pero también que acoja A los sirios refugiados Es que no se puede discriminar En función de que tú Bueno a mi me parece mal Vamos a ver Merkel ha metido Dos millones de tíos Que dicen que venían de Siria Pero que tiene que ver Una cosa con la otra Pero porque A los cubanos Sigue a los sirios no Porque unos son sirios Y otros cubanos Porque los cubanos Huyen de una dictadura Y sabes quienes son Y los sirios de que huyen Huyen de la guerra Y de la dictadura No sabes quienes son Pero vamos a ver Y los cubanos tampoco También en Cuba Hay mucho refugiado económico Hay mucho inmigrante económico Lo mismo que para un español Es más cercano Un ecuatoriano Un boliviano Nada fantástico O sea es lo mismo Que entre un millón de marroquíes Que un millón de colombianos En España Es igual Vamos a ver Primero No van a entrar un millón No van a entrar un millón Van a entrar muchísimos menos Desde el 11S En Estados Unidos Han entrado 700 refugiados ¿Cuál es tu problema? Que tienes que demostrar Que eres anti-Trump No que no tengo que demostrar nada Estoy dando mi opinión Pero si no queréis Yo me callo Ya está Lo que me espanta De verdad me espanta Es que volvamos Lo que dice todo el mundo No lo que dice todo el mundo Mira Federico Federico Si yo no me caracterizo por algo Es por nadar a favor de corriente He nadado Bueno pues en esto Coincido con la mayoría Es verdad Pero también he defendido Con la misma vehemencia Que Cuba es una dictadura Que lo de Cataluña Es infumable Que a ETA hay que derrotarla Que el pacto con las Farc Es infumable Yo defiendo lo que creo Coincida con la mayoría O disienta con la mayoría Pues da la casualidad Da la casualidad Que el único que sea opuesto A esa política infame Del siniestro Obama Ha sido Trump Bueno vamos a ver Pequeño detalle Pero en estados No ha sido solo Trump Había otros candidatos Había otros candidatos Republicanos que también Se oponían Sí pero A lo de las Farc Bueno pues ya está Si yo no le discuto Su legitimidad democrática Ha ganado Pero no me gusta Oye también ganó aquí Zapatero Y no me gustaba Y lo critiqué por tierra María Desde el primer día Ha habido un combate Contra la legitimidad de Trump Desde el primer día Yo no estoy discutiendo Su legitimidad Federico Es una broma Aquí ganó Zapatero No compare Vamos a ver Y lo criticamos El 11M Y lo criticamos Eso no fue ganar Pero vamos a ver Y luego volvió a ganar en el 2008 Y ya no había 11M Y lo seguimos criticando Había Isaías Carrasco Pero que lo seguimos criticando Porque no nos gustaba Pero es que el hecho De que uno gane No implica que ya no le pueda Lo que se está legitimando Es a la masa anónima Que eso sí que es preocupante Eso sí que mete miedo Porque las masas Que han estado en el origen De las grandes dictaduras Del siglo de la muerte Que ha sido el siglo XX Están volviendo anónimas Por supuesto Virtuales, digitales Eso que de repente Hay dos millones de personas Que firman manifiestos Para que Trump no visite Europa Cuando Europa vive De Estados Unidos Su seguridad Desde la primera guerra mundial Y que eso se considere Que considere fuente Me parece un suicidio Eso se considere fuente de derecho Fuente de derecho Es de verdad Es todo lo que haga Trump Es cuando Obama no se recibió así Bueno, bueno No se está haciendo ningún análisis En profundidad de lo que haga Es la brocha gorda Securitas Direct Yo creo que mira Ahora que le quitan La Guardia Civil a Bono Va a tener que poner Securitas Direct Y pagársela a él Se siente controlado al gobierno Ha empezado a las 9 Primer asunto El Jack 42 Luego si quieres Lo comentamos Securitas Direct Tiene esta tecnología Que lo que hace es Localizar al ladrón Antes de que entre Por la ventana O por la puerta de tu casa Eso se llama tecnología SoxSensor Y te la pueden instalar Cuando tú quieras Llama a Securitas Direct Infórmate en el 900 130 900 900 130 900 Y Colacel Federico Yo creo que hoy Colacel Se lo tenemos que mandar A Pablo Iglesias Porque ahora La foto del país Errejón cada día Está más joven Y el otro Es la bruja vería Está nervioso Está fuera de control Está pasando factura en la piel Pero bueno Es una cosa tremenda Es que parece que lo va a devorar Es un Walking Dead Es que no llega a Vistalegre A este paso no llega a Vistalegre Y la foto interior en el mundo Esa que está tapándose la nariz Esa es buenísima Lo va a regenerar por dentro Sobre todo que llegue a Vistalegre Luego que se maten allí Por fuera Y eso lo van a agradecer todos Especialmente Íñigo Rejón Quizá Sí, porque Pero has visto que ahora Ya parece que tenga 12 años O sea Empezó con 15 Y ahora ya está en 11 Tiene toda la bronca Ahí en medio de todo el mundo Date cuenta Ahí está justo en el centro Te vas achicando Pero luego llegan todas Ay, la mamá clueca Llega a tejer al bebé Pero pone carita Pero pone carita así Como de Uy, que me ha reñido Uy, que me ha reñido A la que hay que observar En todo esto Pone pucheros Pone pucheros Pone pucheros Digo que me ha reñido Había una muñeca Eso que se llama pucheritos Sí, sí Pucheritos Pucheritos Pone pucheros Pucheritos Sí Pues en cambio este Este parece que le va a morder La yugula Está nervioso Él que siempre se ha cuidado Puede que gane en Vista Alegre Pero la batalla de la imagen La tiene muy curda Él es el malo Íñigo es el bueno Y él es el malo Colacel para Iglesias Colacel para Iglesias Allí que se lo mandamos Al congreso Y a quien Dios Se la de San Pedro Se la bendiga Y si no para Yoko En cambio Yoko Cada día está más Estupenda Está rubicunda Y tal Se nota que es la que manda Pero el cónyuge Se le está quedando en nada Sí En fin Vamos al corte inglés Vamos al corte inglés Hay que hacer Bueno Deporte Hay que hacer Tampoco vamos a decir El que quiera que lo haga Pero es que ahora mismo Hay una selección de marcas Que son fantásticas Nike, Adidas, Quicksilver Asics, Boomerang Todas ellas tienen Un 50% de descuento También un 20% En las bicicletas estáticas Aparatos de fitness En fin Pues que te puedes montar El gimnasio en casa ahora Sin ningún problema Hasta el 5 de febrero Pues nos damos una carrerita A las rebajas del corte inglés Que hay muchos descuentos Pues muy bien Una pausa Federico Una pausa Y seguimos ahí Bastante material La última de Analfamato Que es que Esto es no parar O sea La plétora de dinero Que está dando los amigachos El circo de Carmena Que aunque es el monopolio De los payasos Es natural Con tres pistas Están satisfaciendo A su público Pero oye No, están gobernando Para todos Ahora le da Un millón de euros más Y además en Valdebebas Quiere edificar en la nada Una especie de No se sabe muy bien ¿Qué? Sí Un falansterio O algo parecido Sí, sí, sí Dice de familia monoparental Pero para eso Querían Para eso Querían el poder Claro Pero para eso Querían el poder Para su círculo No, pero es que el patio maravillas Manda aquí Es decir, es un lobby Claro Sí, claro Pero si es que Hay concejales del patio maravillas Claro Es Zapata Que es el que manda Porque ahí la cabeza No es Carmena Que va cogiendo latas por ahí Es Zapata Por eso no puede echarle Es la antisemita Por eso no pudo echarle Aunque quiso Claro Porque es el que manda Y además si no le ocupa Le ocupa el espinar Sí Es la mañana de Federico Con Federico Jiménez Los Santos Porque los sueños Empiezan a hacerse realidad En el lugar donde lo soñamos Galería del coleccionista Presenta el conjunto Gran Chateau Luminoso Cálido Cálido Elegante Y muy versátil Gran Chateau Reúne todo lo que necesita Para transformar su dormitorio De mil maneras distintas Un maravilloso Dredón reversible Por un lado Con la armonía Y la suavidad Del tacto raso Por el otro El cálido abrazo Del tacto mutón Que arropará sus sueños Con la delicadeza Que merecen Junto a él Cuatro cojines a juego Con el mismo diseño reversible Y un elegante cojín redondo Todos ellos con detalles De pasamanería De gran lujo Gran Chateau Dos diseños exclusivos En un solo conjunto Para disfrutar cada día De un dormitorio diferente Por solo 10 euros al mes Sin intereses Llame ahora Y haga su reserva Galería del coleccionista Un gran reloj Simboliza las aspiraciones Que llevamos dentro Por eso La nueva creación De Lanscott Solo podía llamarse Símbol Es un cronógrafo deportivo De altísima precisión Que combina La elegancia Del oro de primera ley En la caja Y eslabones Con el enamel negro En la esfera multifunción Y el bisel móvil Un diseño intemporal Detalles de gran lujo Y una certificación rigurosa Así es El nuevo cronógrafo Símbol De Lanscott Corazón suizo por dentro Acero y oro por fuera Ahora puede ser suyo Por solo 10 euros al mes Sin intereses La nueva creación De Lanscott Solo podía llamarse Simbol Si usted Echa de menos Una gran noche De descanso Una de esas noches Que le hacían levantarse Lleno de energía Entonces Enhorabuena Porque ya puede disfrutar Del nuevo colchón élite De Club Natura Descanso Es justo lo que esperaba Para poder dormir Cada noche De un tirón El colchón élite Es una creación Del Instituto Europeo De Calidad del Sueño La entidad internacional Más prestigiosa En tecnología Del descanso Gracias a su Sobrecolchón Topper Plus Y su material Visco Instant Proporciona La sujeción Y la temperatura Perfectas En cada zona Del cuerpo El colchón élite De Club Natura Descanso Es una nueva dimensión De comodidad Hasta en la forma De pago Porque ahora puede Conseguirlo Por solo 12 euros Al mes Sin intereses Llame ahora E infórmese Sin compromiso Y recuerde Con todas las garantías De Club Natura Descanso Bienvenidos a la tienda De Galería del Coleccionista Es un auténtico placer Compartir unos minutos Con ustedes Y hoy vamos a mostrarles Un reloj increíble De alta relojería Sin duda María José Es uno de mis favoritos Aquí lo tengo Es el reloj Attitude Automatic No me extraña Que te guste David Es un relojazo Realizado en emisión Numerada Además Es un esqueletón Por lo que a través De la esfera Y la trasera Podemos ver su maquinaria De 21 rubíes Funcionando Con una increíble precisión Todo un espectáculo Así es Con 21 rubíes Que se dice pronto Además de esqueletón El Attitude Es un modelo automático Así que funciona Sin pilas Ni baterías Ya que convierte en energía Cada movimiento De nuestra mano Cuando lo llevamos Es una auténtica obra de arte El diseño es increíble La caja octogonal Le da mucha fuerza Y además Es de acero quirúrgico De alta calidad Acabado en oro Y el detalle De su bisel doble Queda muy bien Tiene dos acabados De alta relojería Oro e IP Black Un lujo Y hay más Porque la correa Es de piel genuina Y el cristal de zafiro De la esfera Es prácticamente irrayable Desde luego Es un portento De reloj David Pero aún nos falta Contar lo mejor Así es Porque ahora Pueden conseguir Este fantástico reloj A un precio alucinante Por solo 10 euros al mes Sin intereses El Attitude Automatic Puede ser suyo ¿Lo quiere? Pues conseguirlo Es facilísimo Lo único que tiene que hacer Es llamar al número Que aparece en pantalla O entrar en Galería Del coleccionista Punto com Allí podrá informarse Sin compromiso Si se decide Le llegará a casa Sin gastos de envío Y en un estuche De lujo Con todos sus certificados Y garantías Venga Pueden empezar a llamar Ya mismo Recuerden Por fin Pueden conseguir El reloj Que siempre han querido Por solo 10 euros al mes Reloj Attitude El esqueletón automático Con 21 rubíes Y acabado en oro Les dejamos con el spot Hasta pronto Adiós Galería del coleccionista Galería del coleccionista Presenta En una edición Rigurosamente numerada Una creación única De la alta relojería El reloj Attitude Automatic Attitude Automatic Toda una obra maestra De diseño Ingeniería Y belleza Inconfundible Por su movimiento automático Visible desde el exterior Que hace del tiempo Un espectáculo único La magia de 21 rubíes Caja de acero El oro Cristal con tratamiento Zafiro Si un reloj pudiese soñar Soñaría con ser un reloj así Pero usted No necesita soñar Para conseguirlo Puede ser suyo Por solo 10 euros al mes Sin intereses Llame ahora Y reserve hoy mismo Su Attitude Automatic En edición numerada Y certificada Toda una obra maestra De diseño Ingeniería Y belleza Con la garantía De Galería del Coleccionista Hay joyas Que parecen haber sido creadas Para coronar toda una vida Como el anillo Tiara Real De Galería del Coleccionista Una bellísima tiara De oro y diamantes Una joya majestuosa Con nada menos Que un quilate de diamantes En talla brillante Y baguette Cuidadosamente Engastados en oro Tiara Real Es la joya eterna Que pasará a formar Parte de su patrimonio familiar Una joya Una joya que será apreciada Y admirada Por una generación Tras otra Tiara Real Una de las joyas Más deseadas De Galería del Coleccionista En la que se combina La belleza Y el valor material Y que se entrega Con su certificado De autenticidad Avalado por un prestigioso Laboratorio gemológico Infórmese sin compromiso Sobre cómo conseguir Ahora Su anillo Tiara Real Lo podrá pagar En cómodos plazos Y por mucho menos De lo que imagina Es la joya eterna Que pasará a formar Parte de su patrimonio familiar Tiara Real Con la garantía De Galería del Coleccionista Isabel Estoy tosiendo Es por tu culpa Jesús La culpa es de Trump Pero si es que tú y yo Somos liberales Y como tal Discrepamos ¿Ves? Ay, ay, ay Ahora me voy a sentir culpable Eso no vale Eso no es propio de ti Federico Recurrir a la tos No es propio de ti El morrito de rejón Uy, casi puchero Un poco de besú Bueno Llueve Llueve a manta de Dios En Galicia Y en toda la raya de Portugal Y además se va acercando a Madrid O sea Toda la mitad occidental de España O llueve O va a llover A lo largo del día Y luego nieblas En todas partes En los ríos Esta noche ha habido Muchas heladas Escalza Así que mucha precaución Para conducir Sobre todo en Huesca Y en Lérida Es que no se ve Es que no se ve Y ahí cuando hay niebla Sí, es cerrada En Lérida es terrible Sí Y qué frío hace en Lérida Es increíble Que antes hubiera El Segre Es el río Sí, sí, sí Bueno Temperaturas Ahora tenemos 7 grados en Madrid Pero nos quedaremos en 10 o 12 Igual que ayer La máxima ya empieza Junto con Santa Cruz Tenerife Valencia Anuncio las fallas Más que bien Es que es altísima 22 grados de máxima En Valencia Ya hoy Primero de febrillo El loco Oye, pues tal y como está La luz y el gas Eso que se ahorran De calefacción La verdad es que Se agradece Pero se ha bajado El 30% La luz Ha empezado La lluvia y el viento No, anteayer Tenía Mira, por una vez Yo siempre critico a Mariano Porque es mi obligación moral Pero tenía razón Y el otro día Nadal Explicó muy bien Que no lo sabía Nadie de la oposición Nadie se había estudiado Cómo es el recibo de la luz Pero si eso está pactado Hace año y medio Funciona hace más de un año La gente ha podido elegir Dos sistemas de pago O igual que las hipotecas O una tarifa fija O móvil Según los precios Y depende Depende del precio De la energía Que sí, que sí Pero si yo no Yo no lo critico Solo constato que Al precio que está La luz y el gas Y el fuelo Que está Que haga calor Es una bendición Porque te ahorras de calefacción No, no, pero tiene que llover Y hacer viento Porque es lo que abarata La renovable son las primeras Que entran en el mix Si llueve mucho Pero que llueva Lo dicho Es tirar agua Los molinillos Pero que llueva a 22 grados Mejor que a 14 A respecto de la calefacción Y en Victoria Y en Albacete Un gradito Ni siquiera bajo cero Pero bueno Vamos a ver Porque esto no está dicho todo Febrerillo el loco Cada semana Nos dará un disgusto Es como el soy Impredecible Lo único que sabes Es que el tiempo será malo Ahora ¿Cómo o cuánto de malo? Eso no lo sabes nunca No se sabe No se sabe nunca Como el soy Como el soy Exactamente Es incorregible Sí, sí, sí Como decía Decía los peronistas No son ni buenos ni malos Son incorregibles Son incorregibles Bueno Vamos a la bolsa Luis Fernando Esta semana Esta semana hará frío o calor En guiarepsol.com Puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días Repsol te ha ofrecido la información del tiempo ¿Quieres conocer la historia de Gemma? Una chica que necesita un momento de tranquilidad En su estresada vida O la de Pablo Que por fin ha entendido que su padre se ha hecho mayor O historias como la del San Fernando Fútbol Club El equipo con más ganas y con menos puntos de la liga Y Lucía La adolescente que Bueno Esa Esa es otra historia Cada persona que para en nuestras estaciones de servicio Tiene una historia Descúbrela así Si quieres Cuéntanosla en historias.repsol.com Es la mañana Es radio Bueno, vamos a la bolsa Luis Fernando ¿Cómo amanece hoy? Buenas noticias En este momento El IBEX 35 se anota un 1% Está por encima de los 9.400 puntos Apoyada en esa temporada de resultados Que está siendo positiva También para la banca Ya conocemos los resultados del BBVA Que ha presentado un beneficio Un 31,5% mayor al de 2015 Tras alcanzar los 3.475 millones de euros en beneficios Bueno, tenemos que contar también Federico Que en el mercado de renta fija El bono español de 10 años está con una tensión un poco más alcista Está en el 1,6% La prima de riesgo en 116 puntos básicos De diferencial con el bono alemán Y en cuanto a las claves del día Sí que tenemos que decir que Hacia el cierre de la sesión de Madrid Vamos a conocer La publicación de los inventarios del crudo en Estados Unidos Esto puede hacer que se mueva la cotización De las petroleras Estaremos muy pendientes de la sesión a lo largo del día Muy bien Esta es una mala noticia para Andrés Arconada, Laura Herrero Ah, no, no, antes oro Sí, sí, porque hay una buena apertura en la sesión Hay que ver cómo evoluciona Ayer dábamos los datos del IPC Y escribió uno diciendo que era una broma No es ninguna broma Tú quedas con una de mujeres, hombres o viceversa En Degusa Cuando te venden oro y tal Vamos Triunfa seguro Tiene que ser de mujeres, hombres y viceversa Hombre Es que voy a lo seguro Yo quiero asegurar O sea, lo otro puede ser En fin, no sé Pero una mujer que está peleando Digamos, por su estatus tal Tridimensional Bueno, pues evidentemente Tú la citas Una tienda que vende oro Que es como de Nespresso O sea, tiene unas pastillitas Como en chocolatinas Lo tal Moneditas Bueno, vamos De ahí sales Directamente a Diverso Y a lo que sea Bueno, pues Para quedar con Con alguna chica encantadora En la tienda de Degusa Pero sobre todo Chico, chico O sobre todo Para que nos asesoren Y nos digan ¿Qué inversión quiere hacer? ¿Cuánto dinero quiere asegurar Para poder tener Liquidez en el futuro? Bueno, pues Todas las dudas Nos las resuelven En Degusa En la tienda Y también en el teléfono 91-198-2900 91-198-2900 Bueno, vamos A ver No sé si es trágico Como la noticia O si es una buena noticia Eso ya dependerá de gustos El caso es que Ben Affleck Ha decidido Que no va a dirigir The Batman La nueva entrega Del Caballero Oscuro Pero Lo que sí que va a hacer el actor Es seguir siendo productor Y protagonista Por eso no sé cuál es La buena o la mala noticia No, no mala Mala Porque dice Arconada Y es verdad Que como actor Es un horror Porque es una mandíbula Con un ojo que se mueve Y en cambio Como director es bueno Un buen director Entonces se empeña En salir Sí, él va a seguir Estando haciendo de Batman Veremos quién será el director Porque eso también influirá mucho Dicen que El de la guerra de los simios Ya veremos Si es Él todavía no se sabe Lo que sí que ha hecho Ben Affleck Ha sido publicar un comunicado Explicando un poco Su decisión Y es que considera Que hay algunos personajes Que tienen un lugar especial En el corazón De millones de personas Dar vida a este papel Dice Exige concentración Pasión Y la mejor actuación Que pueda dar Ha quedado claro Ya él lo admite Que no puedo hacer Ambos trabajos Lo que sí es buena noticia Sobre todo para Isabel González Es que haciendo de villano De Deathstroke Va a estar Joe Manganiello Hay un vicio En este Es una cosa Ya no lo puedo controlar Esto es Ni controlo las tertulias Ni las tendencias De mi equipo No sé No sé qué voy a hacer Se llama libertad Fede Es lo tuyo No, no, no Que con eso va libertad Es lo tuyo Esto es la anarquía Y el caos Que va a ser libertad La libertad está dentro De la ley Aquí no hay ninguna libertad Esto es un abuso continuo Pero en fin Esto es de un orden Sí, sí, sí Pues no Porque al final Oye El ojo de la mujer Es guarda el caballo No voy a decir Que a mí me gusta Ben Affleck Porque yo te llevo Mucho la contraria Así que ya me callo A mí me encanta Si te gusta Ben Affleck Mira, un tío que fracasó Con Jennifer López Merece la execración universal Hombre, pero guapo es Las cosas como son Sí ¿Te refieres a toda la mandíbula O solo a una parte? Me refiero al conjunto Esas cosas son subjetivas No se trata de analizar La fisionomía O sea Si hay a quien le gusta el rejón Es guapo, ¿no? Sí, sí, sí Está muy mollar, Fede Hombre, ya Batman Muy mollar Batman Solo faltaría Que tuviera handicapé O sea En esta En Pearl Harbor Y tal Está mollar Es un chaval muy guapo Yo creo que la culpa De los japoneses La tuvo Ben Affleck Bueno Que no había nacido Pero por ahí andaría Nació en Alemania Nació en Alemania Bueno Nació en Alemania A su padre Y además A los de su pueblo Le llaman Los fanfarrones Es una palabra alemán Impronunciable Para mí Llaman Es un pueblo Que es un pueblo De gente muy grande Y que son muy echados Para adelante Y les llaman Los vecinos Que los odian Les llaman fanfarrones Sí O sea Te doy munición Para otra tertulia Va a ver Cuenta facto Un depósito facto Que además Cada tres meses Da frutos Te liquidan Los intereses generados Y además Podemos elegir Exactamente El día que nos viene bien De vencimiento Entre tres Y sesenta meses Ya saben que La normativa comunitaria Clasifica estos productos financieros En una escala Que va de uno a seis En función del riesgo Y esta cuenta Este depósito facto Ha obtenido un uno Es decir El riesgo más bajo De todos cuantos puede haber Pharmafactoring Es una entidad bancaria Adherida al Fondo de Garantía Depósitos Italiano Y para más información Solo tenemos que entrar En cuentafacto.es Una marca comercial De banca Pharmafactoring Bueno, hacemos una brevísima pausa Y ha habido ya El primer rifi-rafe Con Antonio Hernando Que dispuesto a hacer el ridículo Pues no ha perdido ocasión De hacerlo Ante Mariano Rajoy Sí, sí Mira que Rajoy está flojo Y tal Pero claro Se lo ponen tan a huevo Sí, sí Es que Es que va y le dicen Tiene muchos oficios Pega, pega Paz Y va y le pega Ah, claro Pero es que Es una pausa Si quieres Después de la pausa Lo escuchamos Porque la pregunta de Hernando Es de no creer Parece del otro Hernando De Rafa Es que ¿Qué preguntas va a hacer? Si es que mañana igual Tiene que hacer la contraria Depende de quién gane En el Congreso del Peso Y tiene un papelón Ya verás con el Cugar A ver qué pregunta Reenamórate Con la edición especial De San Valentín Del cupón diario de la ONCE Entra en cuponespecialsanvalentín.es Y participa en el sorteo De packs de experiencias Para dos personas Especialmente diseñadas Para esta ocasión Recuerda que con tu cupón 55 premios de 35.000 euros Te están esperando Cupón diario de la ONCE Feliz San Valentín Bases depositadas ante notario Dolores articulares Pérdida de densidad ósea Arrugas Flacidez O varices Son problemas asociados A la pérdida de colágeno Colacel Antiox De Mundo Natural Su fórmula a base De colágeno hidrolizado puro Antioxidantes Ácido hialurónico Y vitamina C Combina en una parte En una misma toma Los tres mecanismos necesarios Para restablecer Los niveles de colágeno Cuida tu piel Músculos Huesos Y articulaciones Con Colacel Antiox Cuando descubres Que tu seguro de salud Te ha subido el precio Mucho más que mucho O te llevan los demonios O te cambias O te cambias a Aegon Donde cuentas Con más de 37.000 médicos De libre elección Desde 39,95 euros Sin copago Compruébalo tú mismo En Aegon.es Aegon Asegura el mañana Bienvenidos a la tienda De Galería del Coleccionista Como siempre Es un auténtico placer Compartir unos minutos Con todos ustedes Hola a todos Espero que estén listos Para maravillarse Con lo que les vamos A enseñar hoy David sé que a ti Este reloj te encanta Y estoy segura De que a nuestros espectadores También les va a gustar mucho Estoy seguro Es el reloj Diplomatic Lo último en alta relojería Una auténtica obra maestra ¿O no María José? Totalmente Es un reloj impresionante Fíjense Es de casa Está creado Con materiales de lujo Como el acero antialérgico Y el oro rosa De primera ley De su acabado Resistencia Calidad Y un diseño magnífico La verdad Es que es precioso Atentos a su día Con guiloche geométrico Y fondo en relieve Y además Este reloj cuenta Con subesferas Para el día de la semana Y el mes Y está equipado Con doble uso horario Esto es muy útil David Ya que Si tú viajas Vas a un país Tiene una hora Y sabes también La hora de aquí Y la de allí Claro Todos los detalles Del Diplomatic Impresionan La tornillería del bisel Los pulsadores rematados En black enamel La trasera grabada El cierre de seguridad Las agujas luminiscentes Las agujas luminiscentes Estoy segura Estoy segura de que sí Y si lo quieren Llamen ahora al número Que aparece en pantalla O entren en galeriadelcoleccionista.com E infórmense sin compromiso Lo recibirán en su hogar Sin gastos de envío En un estuche de lujo Y con todas las garantías Y certificados internacionales Que corresponden Les dejamos con el spot Hasta pronto ¿Cuánto vale un instante? Para algunos Cada instante está lleno De un valor especial Y ese valor Solo puede medirse Con un gran reloj Diplomatic Es la nueva edición exclusiva De Alta Joyería Que le ofrece Galería del coleccionista Un reloj para el hombre de oro El hombre de éxito Acero de última generación Acabado en oro rosa De primera ley Con tecnología IPG Doble uso horario Esfera embellecida con guilloché Y fondo en relieve Un reloj de gran complejidad técnica Con tres subesferas Y espectaculares pulsadores De impresionante diseño Diplomatic Puede ser suyo Por solo 10 euros al mes Un reloj para el hombre de hoy El hombre de éxito Un reloj único Porque el tiempo Es lo más valioso que tenemos Diplomatic Puede ser suyo Por solo 10 euros al mes Con la garantía De Galería del coleccionista Hola a todos Como siempre estamos encantados De volver a estar Un ratito más Con todos ustedes Bienvenidos a la tienda De Galería del coleccionista Hoy les vamos a presentar Un reloj fantástico Que espero que les guste Como mínimo Tanto como a mí Es el reloj Astronomy Seguro que les va a encantar David Porque es una pieza De alta relojería De la prestigiosa firma Suiza Landscott Y eso se nota En cada detalle Tiene todo lo que se espera De un reloj excelente Su acabado en oro De primera ley Lo convierte en una pieza Muy elegante Y su maquinaria automática De 21 rubíes Garantiza la máxima precisión A mí lo que me fascina Es poder contemplar Su movimiento automático Que funciona Sin pilas ni cuerda A través de la trasera Es todo un espectáculo Astronomy Es una obra maestra En emisión numerada Y forma parte De una oferta Muy especial De galería del coleccionista Porque ahora pueden conseguirlo En pequeñas cuotas De solo 10 euros al mes Sin intereses Eso no algo increíble Pues claro que sí Si están buscando un reloj Para ustedes O quieren hacer un regalo Con el que acertarán Sí o sí Astronomy Es una opción segura Imagínenselo como regalo De aniversario Para su marido O de cumpleaños Para su padre O ese hijo Que de verdad Se lo merece Un nuevo trabajo Un compromiso Nunca es mal momento Para sorprender A alguien especial A mí me encantaría Un regalo así María José Así que ya sabes Ahí te lo dejo Bueno lo pienso Pero mientras vamos a explicar Cómo conseguirlo Claro Si les gusta Solo tienen que llamar Al número que aparece en pantalla O entrar en Galería del coleccionista Punto com Podrán informarse Sin compromiso Y reservarlo Lo recibirán Con todos sus certificados Y garantías Y en un estuche De lujo De lujo Más fácil Imposible Astronomy Un reloj único Con movimiento automático A la vista De 21 rubíes Oro de primera ley Emisión numerada De la firma suiza Lanscott Por solo 10 euros al mes Sin intereses Y como siempre Con todas las garantías De galería Del coleccionista Les dejamos con el spot Hasta pronto Cada vez que el hombre sueña Mira a las estrellas Así nació un sueño De reloj Un reloj Que tenía que llamarse Astronomy Porque Astronomy Es el reloj automático De Lanscott Inspirado en la belleza Y el encanto De los movimientos celestes Un reloj Que solo la tradición Relojera suiza De una marca Como Lanscott Podía hacer posible Sus tres subesferas Que indican El día El mes Y la llegada De la noche Su acabado en oro De primera ley Con tratamiento IPG Y sobre todo Su corazón de 21 rubíes Visible por la trasera Para disfrutar De un mecanismo Que se mueve Con la precisión De los astros En el espacio Un reloj así Puede ser suyo ahora Gracias a una edición Limitada y numerada De galería Del coleccionista Haga su reserva Hoy mismo Y podrá conseguir Su Astronomy Pagándolo Si lo desea En cómodas cuotas mensuales Astronomy El reloj automático De Lanscott Inspirado en el firmamento Con la garantía De galería Del coleccionista Mañana de Federico Con Federico Jiménez Los Santos Bueno Vanessa Si me permites Antes de ir con los oyentes Acerquémonos Al Palacio de las Leyes Como llamaban antes El Parlamento Antes de que yo Donde Antonio Hernando Ha tenido una Vibrante actuación Que ha sido respondida Con el correspondiente Soplamocos Por el presidente Del gobierno Porque claro Es que me dice Mira la cara Y va el otro Y va el otro Y va el otro Paf Se lo ponen fácil Se lo ponen Bueno es que es A cuenta del Jack 42 Este era el momento No son hechos del pasado Y aquel desastre Se pudo evitar Por dignidad Por dignidad hacia ellos Y hacia nuestra democracia Debería señor presidente Pedir perdón Llevo cinco años De presidente del gobierno Y jamás un solo miembro Del partido socialista Me hizo una pregunta En esta cámara Ni en ningún otro lugar De las cortes generales Sobre este asunto Quiero reiterar Y asumir Como propias Las palabras Que en esta misma cámara Pronunció Hace escasas fechas La ministra De defensa Y sobre todo El objetivo más importante De cara al futuro Sin duda alguna Va a ser evitar Que este tipo De acontecimientos Se vuelvan a repetir Bueno cuando dice Que se pudo evitar Miente Porque lo dice La investigación judicial De Grande Marlaska Es que fue Un accidente Fue un fallo humano Los fallos humanos No se pueden evitar Es decir Toda la faramalla Toda la basura Que se ha metido después La que mete bono Cuando mete incluso Polizones en el parlamento Para pegarle a trillo Eso ha venido Todo su montaje después Y esa historia Ha habido satisfacción material Y la historia de verdad Que estos idiotas del PP No la han contado Es que dan 48 horas Para repatriar los restos Porque están arrancando Hasta los dientes de oro De los cadáveres Esa es la verdad Por eso 48 horas Porque en Turquía Habían saqueado ya Todos los muertos Y o entraban En un conflicto O estaban arrancando Los dientes de oro Esa es la realidad Y por eso Toma la decisión La Moncloa Estando Aznar Estando Rajoy Y estando Trillo De repatriarlos Como sea En 48 horas Eso es verdad Que también podían haber Ibao una compañía De la legión Para vigilar aquello Lo que habría hecho Un país que se respete Claro Pero era España A mí me gustaría saber Por qué el mismo celo Que se está poniendo Muy bien puesto Para esclarecer Hasta el último detalle De esa tragedia Del YAC 42 No se pone para esclarecer Lo que pasó con el Cougar Porque ahí Los restos del helicóptero Como en su día Los de los trenes Terribles del 11M Han desaparecido Los mandó él destruir Los mandó destruir A las familias No se les ha oído No les hemos visto Pasearse por la Sexta Ni por la Tal Ni por la Ser Ni por ningún sitio Nos están disparando Nos están disparando Claro Y esos son menos muertos O que merecen menos dignidad Merecen menos respeto Porque este farsante El de Albacete El de donde jaca Para tanto como destaca Había dicho Que prefería morir A matar Que claro Tener un ejército Que prefiera morir a matar Pues mira Hórrate el ejército Y porque Afganistán No era territorio de guerra Porque como ellos Estaban desertando Habían desertado Dirac Entonces No podías decir Que era de guerra Hombre Si te tiran Un helicóptero Y mueren 17 Claro que es un acto de guerra Lo que al reconocerlo Sería decir Estamos desertando Y aún así nos matamos Pero de eso Un acto de guerra Exige una respuesta Exactamente Pero de eso Pero de eso habla ABC Y hablamos aquí Y para de contar Ya no le interesa nada más A nadie más Está desvelando ABC Unos datos estremecedores Estamos hablando aquí Pero a nadie más le interesa Esa historia Esos muertos Parece que son menos muertos Esos militares Parece que tienen menos dignidad No pues no Como han utilizado a las familias Del Jack Y papeles oficiales Para sacar rédito político Que eso es mucho más Es una actuación Una actuación miserable Bueno hoy lo que cuenta ABC Pero es que Bono Nunca ha parado En la mentira Eso sí Alguien debería explicar Ahora que Soraya Tiene el CNI Y se supone Aunque esto Tiene más pinta de Cospedal ¿Verdad? Sí En que Bono desapareció Entre Perú y España Fondeó en Venezuela Y negoció la venta de fragatas Con tecnología norteamericana Que cuando se supo A la dictadura de Chávez Para entrar en guerra con Colombia Porque estaban a punto De entrar en guerra Y compra seis Con opción a doce Fragatas Con tecnología norteamericana Que cuando se enteran Estados Unidos Que era Y espero que vuelva a ser Aliado de Colombia Entonces dice Que ni se les ocurra A los españoles Porque quita toda la tecnología Y entonces al final Pues vendieron En la cáscara Piratearon No, piratearon Por otro lado Los chinos No sé quién Había pirateado Algo parecido Y nos enteramos Por Norteamérica Dos días desaparece De pronto El Triángulo de las Bermudas Que era Casa Morodo O sea La Embajada de España Que era la Embajada Chavista En España Que era esta gente Que Morodo Su compañero En el PSP de Tierno Dos elementos finos ¿No? Y el hijo El hijo de Morodo Que es el que ha hecho Que lo ha publicado A veces también Que ha hecho negocios Etcétera Con los chavistas Bueno Desaparece Dos días Un ministro de defensa ¿Qué hacía allí? Nada confesable La prueba La prueba Son las fragatas Nadie lo ha investigado Y estos del PP Que son idiotas Es que ni siquiera Le meten Él Dejan Que insulten El pobre general Navarro se murió De cáncer Y de asco De pena Y este tío Por supuesto No, no Y la vigilancia Y la vigilancia No os quiero recordar La que le cayó aquí Esperanza Aguirre Por la garita famosa Que tenía su casa en Madrid Por la garita La luz ¡Qué horror! El recibo de la luz Que lo pague ella Y tal Y Esperanza Aguirre Sigue siendo una política En activo Y sigue teniendo vigilancia Pero es que Bueno Tenía a la guardia civil Y sigue pagándose ella La luz Bueno Tenía allí A la guardia civil Exactamente Aquí hay un doble rasero Que no es que es doble Es que vamos En un lado El fuego amigo Es el que te desvela La información Y los socialistas No dejan tirados A sus ex Esa es la vigilancia Excepto a Tomás Sí Pero es que No vamos a hablar Todavía Pero mira Ahí está La ejecutiva Tiene su puesto de trabajo Oye ¿Y por qué Tú que conoces Esa ganadería Mejor que yo ¿Por qué No dice nada Cuando le quitaron Hasta la colección De vespas Que yo creo que Es la humillación mayor Que se le ha hecho Le quitan las vespas A Errejón Y se echa a llorar Y lo tenemos que recoger Pero ahí sigue Tú date cuenta Que en el Partido Socialista De Madrid No ha habido ningún cambio Ya veremos a ver Cuál es el secretario General del PSOE Y ahí veremos Movimientos de Carmona Tomás Gómez Y compañía Siguen en los órganos De gobierno del partido Acaba de publicar Un tuit de Pedro Sánchez ¿Qué dice? Que hoy tiene un acto En Castellón En el espacio cultural La Bohemia Donde va a exponer Sus puntos Muy propio de él De cara a las primarias Y dice Hoy expondré 10 ideas Sobre el PSOE Que queremos los militantes En Castellón Haré una propuesta Concreta Sobre el punto octavo Ah, o sea Que ya nos va Sobre el punto octavo De la Constitución ¿Cuál es el punto octavo? ¿Cuál es el punto octavo? ¿Cuál es el punto octavo? Ah, el punto octavo Ah, porque Le va a decir una cosa Igual a la que dijo El punto octavo Hemos interpretado Que se refiere Al título octavo De la Constitución Estaba pensando En las cuentas Sobre el de Grey Pero, hombre Nunca Ben Affleck Bueno, Ben Affleck Por ahí Pero tiene peor cutis Eso sí Peor cutis Pero por eso se pone de espalda Por eso sale de espalda Se pisa de Batman Y con la calentada igual Sí, sí Y ahora ya Y su menzo Va a ir de Robin Porque han vuelto Quiero decir Ha vuelto su menzo Que no le cogía el teléfono Con toque tigaraz Y ahora ya La ha cogido Y ahora ya está feliz Y han vuelto todos Con Sánchez Le queda a López Un desayuno Y en la cope O sea A ver Exacto ¿Por dónde van los oyentes? Pues los oyentes Se unen a la tertulia Sobre las fronteras Están de acuerdos Con la política de Donald Trump Y tengo que adelantar Que el debate Está siendo tan acalorado O más Como el que mantuvieron ayer Iglesias y Errejón En el Congreso Sobre este asunto Uno de nuestros oyentes Hace este llamamiento Por favor La persona que se haya encontrado El chupete de Pablo Errejón O del Errejón ese O como se llame Que se lo devuelva Es un cargo de conciencia Ver a ese pobre bebé Con el morrito Sin chupete Lo tenía que haber adoptado A Errejón Carolina Descanso Tenemos unos políticos Hipócritas Mucho abrir Fronteras Bondad Etcétera Etcétera Pero después Están las personas Mán cuidadas Señor Rajoy Dice que no cree usted En las fronteras Claro que no cree en las fronteras Las fronteras Las tenemos los vecinos La mayoría De la gente humilde De los barrios Pensamos En el tema De la inmigración Lo mismo que él Hay que regularla De Rajoy Que no hace nada Ahora quería A toda costa Entrar Y entrar Y ha entrado Y que hace No hace nada Que se fije En trun O en tran Como se pronuncie Yo dejando aparte Estados Unidos O sea Hace dos años Cuando Angela Merkel Pone en marcha La operación Papacisco Es decir Venid todos a mí Sin distinción Que en mí Conmigo Hallaréis el tesoro De la divina misericordia Y de los fondos europeos Y entran Dos millones Y dice Y lo anuncia Y lo anuncia La tía Demostrando que ha perdido La chaveta Apoyada por casi Todos los medios De comunicación alemanes Que Alemania Podrá recibir Cada año Un millón más De refugiados Diz que sirios Luego se ha comprobado Que no había Ningún control Ni se sabía De dónde venían Los propios yihadistas Han presumido De haber metido Dos mil infiltrados Ni se sabe Y eso Es lo que al final Ha dinamitado todo Porque todo el conflicto Que existe Que es gravísimo El de la inmigración La falta de asimilación De los musulmanes Que está en Inglaterra Que está en Alemania Que está en Francia Que está en Italia Que está en España Para que en España Afortunadamente está en Cataluña Y lo vemos poco Porque es ahí Donde está el grupo mayor Se han ido todos allí Con el núcleo pakistaní Que es de cuidado Ya se enterará Lana Gabriel Como un día sean independientes Vamos Las ponen mirando a la Meca Con el Brexit Con el Brexit No van a resolver eso En Inglaterra No Pero han apelado Van a cerrar las fronteras Con Europa Pero no con los países De la Commonwealth O sea que no van a resolver Nada de eso Vamos a ver Ella Pero ella Esta tía Bueno Esto ha sido Cameron No tenía ninguna obligación De realizar ningún plebiscito Alentado por Farage Pero después ha sido Cameron Sin duda Fue para controlar su partido Fue por una mezquindad partidista Y los demás Pensaron que lo iban a ganar Porque en Escocia Al final había ganado Bueno Pues no ganó ¿Por qué? Pues porque la gente Tiene miedo O sea el mundo está cambiando Y la gente pobre La gente corriente Tiene miedo Porque es en sus barrios Donde se instalan gente Que no conocen Que no se integran Etcétera Y eso es la realidad En la Citi En la Citi no tienen problemas Sí pero que lo que va de Europa En virtud del Brexit De los acuerdos De la Unión Europea De libre circulación No son refugiados musulmanes Son europeos En su gran mayoría Londres está lleno de españoles De italianos De daneses En Londres no hay problema Bueno pero En Londres ganó No al Brexit El Remain Ganó 70-30 Pero sí pero Pero tú sales a los pueblos Tú vas a Manchester Que parece Que parece Karachi Hay barrios de Manchester Que es Karachi Pero eso no se debe A que el Reino Unido Pertenezca a la Unión Europea No pero sí No eso se debe A otro tipo de A otra cosa Hay dos inseguridades Una La inseguridad La inseguridad física De que puedan entrar Terroristas Y la inseguridad material De que ves peligrar Tu estabilidad Y tu puesto de trabajo No tiene nada que ver Con la Unión Europea Te estoy diciendo Que es que El Reino Europea Manda trabajadores Pero la Unión Europea Pero porque salgas De la Unión Europea Lo que no podrá Será haber trabajadores Españoles O italianos O franceses Pero no va a impedir La llegada De musulmanes Porque hay muchos De países De la Commonwealth Musulmanes Los pakistaníes Están ahí por la Commonwealth Claro Y ya están dentro Pero al margen de eso ¿Cuándo ha estado Gran Bretaña Dentro de verdad De la Unión Europea? Nunca Jamás En la vida En la vida Nunca Pero el problema Es una cuestión cultural Que al final Las cuestiones culturales Son las que se imponen En un momento determinado Siempre ha habido Una desconfianza absoluta De Gran Bretaña Respecto al continente El continente está aislado Niebla Niebla en el canal El continente está aislado Eso es el Gran Bretaña Lo de Merkel Fue un error de libro No, no Fue un error Fue un crimen Fue un crimen Porque además Arrastró Arrastró y machacó A Hungría Que tuvo que rebelarse Y Hungría Ahora resulta Que es el maldito No, la maldita es ella Bueno, para mí Fue un error de libro Fue un acto de demagogia Siniestra De una señorita Pero es una decisión soberana Que decir Que sí, que sí Que todas las decisiones Son soberanas Cada vez que Estados Unidos Que Estados Unidos E Inglaterra Establecen unos lazos Fuertes Europa Se debilita La relación Evidente De Gran Bretaña Con Europa Siempre se ha debilitado Siempre 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 Pasó con Reagan Tatcher Era anti-europeísta Eso cambió Absoluta Perdona Y eso cambió Bueno ¿Cuándo? ¿Cuándo? No era Tatcher no era anti-europeísta No, no, no No, hombre Tatcher fue la que dijo Aquella célebre frase Tatcher fue la que dijo Salir de la Unión Europea Sería romper un tratado Y el Reino Unido No rompe sus tratados Que cierran No, no No será por falta de ganas Bueno, pues no sé Si por falta de ganas Pero no Pero ella no salió Y ella fue lo que hizo Ella negoció Ella negoció El cheque británico Lo negoció muy bien Y obtuvo Bueno Pues lo negoció muy bien Pero no salió De la Unión Europea Negoció Unas circunstancias No era favorable Bueno, pues no sería favorable No sería favorable Por dejarnos entrar A trabajar al Reino Unido Eso sería favorable Pero la cuestión Es que mantuvo la presencia Del Reino Unido Y podría haber convocado Un referéndum O sea, que a ver Las cosas como son Entonces Las cosas como son Negoció el cheque británico No salió Ni instó la salida O sea, que eso de que era Antieuropea Vamos a matizar Que dicen en Teruel Pero cambia por completo La política norteamericana Cuando un primer ministro Canciller Alemán Llamado Helmut Schmidt Apoya El despliegue De los Pershing 2 Frente a los SS20 Y en ese momento Se acaba la relación especial Y la relación especial es Alemania Y Estados Unidos Donde estaba la frontera Con la Unión Soviética Que no estaba en Londres Pero cuando hay un alemán Que se comporta Como se comportó Helmut Schmidt Lealmente Con los que le estaban protegiendo Se acaba la relación especial Que es una cosa Como decimonónica O sea, se acaba la historia Porque el negocio de verdad De la seguridad europea Está en el centro Está en Alemania Ahora, si Alemania Tiene una demagoga Una monja prusiana Que quiere ser el Papa Francisco Pues te meten Un follón monumental Y encima desleal Y encima vil No solamente con Estados Unidos Con Hungría Con Polonia Con Austria Con Polonia La que se armó En Polonia O sea, una tía irresponsable Infatuada Bueno, lo peor De lo peor De la Prusia Peor Pero cuando Alemania Fue leal A Estados Unidos Se acabó la relación especial Porque la frontera Estaba en Berlín No estaba En Kensington Bueno, hagamos una pausa Es la mañana de Federico Con Federico Jiménez Los Santos Los ojos nos conectan con el mundo Nos permiten disfrutar De las cosas que la vida nos ofrece Sin embargo, pocas veces Pensamos en ellos Visión Plus De Mundo Natural Cuida la salud ocular Reforzando su nutrición Y funcionamiento Recomendado para casos De vista cansada Y patologías oculares Visión Plus Aporta los antioxidantes Y nutrientes necesarios Para prevenir Y cuidar nuestros ojos Disfruta de la vida Disfruta de tu vista Con Visión Plus De Mundo Natural ¡Suscríbete the Cámara de su Bueno, Aegón, para el caso de tertulias que se van radicalizando y tal y cual, nosotros no, pero en el PSOE llegan a las manos. Pero nosotros nos besaremos ahora cuando nos despidamos. Ahora mismo, como donde... Yo estoy acatarrado, o sea... Bueno, da igual, yo soy chicarrona del norte. Afronto los virus. Venga, pues aprovecharé. Y si no, Aegón... Y además una buena noticia, que es el precio. Desde 39.95 y 5 pagos. Aegón, por ese precio, 37.000 especialistas, más de 1.000 centros, y a partir de 3 personas que sacan de Aegón en familia, por ejemplo, pues el seguro dental incluido en ese mismo... Fíjate, todo Podemos se podría meter ahí, porque se van a dar una ensalada de bofetadas en vista tonta, que va a ser tremendo. Va a empezar hoy ya lo interesante. Lo pueden hacer llamando a 900. Hoy empieza ya el navajeo, ¿no? Sí, sí. En el 900.177.177.900.177.177. Bueno, y en el corte inglés... En el corte inglés, un buen edredón, ¿eh? Un enredón. Un enredón. Eso es fundamental. Las fundas nórdicas también tienen un 50% de descuento. Yo tengo una de Reis Martí. Reis Martí. Cada vez me acuerdo de Lorenzo Lamas. Lorenzo Lamas, el rey de las camas. ¿Cómo aparecía así? Son buenísimos. Son unas fundas buenísimas. Son muy buenas, son muy buenas. Mira, pues tenemos Reis Martí y muchísimas otras marcas, Basetti, con un 50% de descuento. Voy con el menaje, que esto es muy importante. Decía la otra ya, Rosana. Es una inversión, una buena olla express, y es verdad. Majefesa es una marca fantástica. 30% de descuento también en Tefal, en Pírex, en Bra. En fin, 50% también en cristalería y cuberterías. A renovar el hogar, Federico, en las rebajas del corte inglés. Me parece muy bien. Y yo creo además que Juan Pablo Bolborín se estará de acuerdo. Sí, absolutamente, Federico. Buenos días. A ver, hemos visto el desperfecto que ha ocasionado en la mejilla derecha de Antonio Hernando, el presidente del gobierno, porque el soplamocos, aunque se lo ha dado en tono suave, debe llevar en estos momentos tumefacto todo esto. Es que a veces es mejor una bronca que te hablo, como si fueras tonto. La verdad es que ha estado muy interesante la sesión de control. Todavía continúa hasta ahora en el Congreso de los Diputados, pero sí que es verdad, Federico, que esta mañana le ha robado el protagonismo la vicepresidenta del gobierno SAE de Santa María, el presidente Mariano Rajoy. A cuenta sobre todo de la situación en Cataluña. Nos vamos a marchar al Congreso porque te trae dos sonidos, Ketty Garat, que yo creo que son muy interesantes y que nuestros oyentes deben conocer hasta ahora. Ketty, ¿qué tal? Congreso, buenos días. Muy buenos días. Pues sí, dos novedades o dos sonidos que tenemos que aportar hasta ahora de la sesión de control, centrada, como dices, en Cataluña y que demuestra que evidencia una vez más que la estrella de la sesión ha vuelto a ser la vicepresidenta del gobierno, arrematándole ese protagonismo a Mariano Rajoy. Escuchamos, en primer lugar, Soraya Rodríguez y Joan Tardá. Le preguntaba en teoría sobre el referéndum en Cataluña, pero aprovechaba para exigirle esto. Y finalmente, por favor, desautorice al señor Casado, que se ha denigrado a sí mismo y ha denigrado a Partido Popular, afirmando que el gobierno democrático de Cataluña era un gobierno xenófobo. Por favor, levántese y desautorícelo, por favor. Sobre la última cuestión, señor Tardá, ¿tiene usted más fina la piel que la boca o quiere que todos demos un curso de urbanidad parlamentaria con el señor Rufián? Respuesta de Soraya Sáez de Santa María, no Soraya Rodríguez. En los pasillos, contaros el último sonido. Yo lo he dicho, Ketty, cuando la veas, dile que le recuerde cuando se ataba la copa y se encadenaba, como un simio, como un antropoide. Parem la cadena de Lodi. Dice exactamente, eso es. O sea, que le recuerden cuando como antropoide se encadenaba una empresa privada para impedirle hablar. Claro que son xenófobos, cientos de miles de catalanes y del resto de España han tenido que irse. Oye, aquí está Boadella. Si no es xenofobia eso... Te podrás imaginar, Federico, que de eso no ha hablado Mariano Rajoy, pero sí se ha pronunciado en los pasillos al ser preguntado si se está complicando la relación con Cataluña. Bueno, con Cataluña no. Con algunas personas de algunos partidos políticos de Cataluña que quieren lisa y llanamente y además lo dicen, pues hacer las cosas saltándose la ley. ¿Se dice que usted un referéndum ilegal al presidente? Bueno, yo desde luego digo que no se puede celebrar un referéndum ilegal porque es absurdo que alguien pueda decir que algo que es ilegal se pueda celebrar. Pero si ya se ha celebrado. Uno. Ya se ha celebrado uno. Que él dijo tres días antes que no se iba a celebrar. Porque se lo había hecho Morana. Y tres días después que no se había hecho Morana. Que se lo había hecho a la novia y que Villarejo le había comunicado que no iba a haber referéndum. Y nos gustaría mucho saber cómo piensa impedirlo. Que nos diga cómo piensa impedirlo. Porque la otra vez dijo no se celebrarán y se celebró. Pues ahora que nos diga cómo piensa impedirlo estaría muy bien. No existió. De hecho no se han perseguido a los golpistas. No existió. Es como los niños cuando se esconden así y dicen no estoy. Pues eso, el celebréndum no se refenó. Pues ahora que nos diga cómo piensa impedirlo. Es como la izquierda con la inmigración. No existe. Dos cosas muy rápidamente, Federico. En Podemos y en clave interna después del desencuentro sonadísimo ayer en el Congreso de los Diputados. Esa bronca monumental que mantuvieron Pablo Iglesias e Íñigo Rejón. El bebé y la abuela. Exactamente. Bueno, pues hoy Pablo Iglesias a su llegada ha asegurado que todavía hay margen y tiempo para intentar alcanzar un consenso sobre la conformación de las listas en este partido político. Y hasta el último minuto ha dicho Íñigo Rejón que aún así lo van a intentar. Una cosa más. En Estados Unidos las políticas migratorias de Trump. Se ha hecho una encuesta. La ha hecho Reuters y el 49% de los estadounidenses, según los datos de este sondeo, apoya las políticas migratorias de Trump y el 41% las rechaza. Lo digo porque evidentemente se está concitando muchísima polémica a nivel mundial. Parece que todo el mundo está en contra, pero a quien hay que preguntar evidentemente es a los estadounidenses, que son los que tienen a este presidente. No continúes que hemos tenido una zaragata bastante amplia y yo estoy confiado. Hemos llegado a un té con té en una situación y cómo esto va a continuar. Porque la izquierda no va a aceptar, no va a aceptar, no acepta perder las elecciones. Los Oscars se han convertido en Goya y la izquierda americana ya parece la izquierda española. Es decir, basura totalitaria y por ahí vamos. Los Goya son este fin de semana, Federico. Ya sabes quién va a ser el protagonista, ¿verdad? Sí, ya les voy a llamar a los Oscars. Ya sabes quién va a ser el protagonista. Sí, claro, claro. Y antes era Aznar. Lo que nunca es protagonista es el cine. Ni la pasta que nos cuesta el cine. Pero podía ser Panamá, que es donde los Almodóvar tienen ahí un, no sé, un pequeño oasis, ¿no? Sí, ahora que ha salido Noriega de la cárcel. Ha salido Calciña. Le han sacado para una intervención médica. Yo creo que siempre hay que respetar las decisiones de las mayorías en democracia y también el derecho de quienes no estamos de acuerdo a criticarla. Todo eso es democracia. Eso está asegurado. Y ahora en la crónica Rosa Isabel González... En la crónica Rosa Buenos Días, Federico, Sisi es una de nuestras grandes protagonistas. La perra. La perra de la Pantoja. La perra de Isabel Pantoja. Que para mí, más que Sisi, es Pocí. Porque solo tiene un diente como aquel que sacaba Quintero. Claro, porque... ¿Te acuerdas que salía un tío que llamaba Pocí, que solo tenía un diente así torcido? Pues tiene un diente porque tiene 13 años. Porque hace 13 años se la regaló a Isabel Pantoja el programa Sabor a Ti con Jorge Javier como persona que le entregaba a la perrita. O sea, no fue María del Monte. No fue María del Monte. Fue durante la emisión, como nos avanzó una tuitera en el programa, que fue durante ese programa. Y en ese momento, pues Jorge Javier e Isabel Pantoja no tenían la relación que luego tuvieron. Bueno, ¿qué cosas ha dicho Jorge Javier? Jorge Javier se ha encendiado. Ayer por la tarde cogió el púlpito y como ha vuelto a su programa, decidió decirle a Isabel Pantoja, pues lindeces de este estilo. Entre ellas, vengo de trabajar, usted viene de la cárcel. También le dijo, podría haberme cargado a sus hijos y sin embargo no lo he hecho. Usted vive de vender, cobrar, vender, cobrar, vender, cobrar o prefiero estar en la mierda que estar a su lado. Son algunas de las declaraciones de Jorge Javier que se puso duro contra Pantoja y la acusó además de haberle utilizado. Él se reconoce y dice que le utilizó en determinados momentos para entrar en Mediaset. Pero él se dejó utilizar, ¿no? Bueno. Porque Jorge Javier otra cosa será, pero tonto no es. Expiar tus culpas luego mola. No está mal. Además que se fue a la cadena enemiga. Hablaremos, sí, de Isabel Pantoja, de cómo ocupa las portadas de esta semana. Por cierto, en 10 minutos leemos que ha puesto a la venta cantora, que no lo veremos en Idealista ni en Fotocasa, sino que pretenden que en el boca a boca podamos... Puede comprar Sánchez Mato. Sánchez Mato no la compra. Claro. No, no, pero hombre, si se le manda una foto, pues lo mismo. Igual. Bueno, eso haga dinero. Hablaremos de... Claro, dice esto así, así, que serán otros 100 millones. Pues venga. Siete. Dice la revista que vale menos de la mitad. Demasiado poco. No, eso es poco para Sánchez Mato. Por menos de 10 no compramos nada. Fran Rivera, como lleva dos intervenciones en Espejo Público, pues ya él se ha... Se va animando. No, es que le dice a Pablo Motos cómo tiene que hacer su trabajo, ¿no? Entonces, pues piensa que no estuvo muy ducho con las preguntas. Es verdad que no lo estuvo, pero considera que le tenía que haber preguntado por el clásico. Los capotes de su padre, la bota, la chaqueta, pues todo ese homenaje del hogar que conserva o atesora Isabel Pantoja en Cantor y que no ha querido darles. Y luego vamos a hablar del tenedor a la servilleta. Porque yo estoy aprendiendo, me he visto como 16 temporadas de CSI Miami, 8 de CSI Nueva Yor, y sin embargo ha tenido que venir Ivón Reyes y Pepe Navarro para que descubra cómo sacar ADN de un instrumento. El tenedor es el que usó la familia de Pepe, pero Ivón no se quedó corta y usó una servilleta. ¿De quién? Del propio Pepe Navarro con el que quedó en varias ocasiones para tratar todo esto del tema de la paternidad. Bueno, esto va a ser el homenaje de cocina. Y ahora hay un anuncio de televisión que te dicen, puedes sacar el ADN. Sí, bueno, de hecho se ha convertido en uno de los productos estrella de la temporada, ya que, bueno, dicen que uno de cada 10 niños nacido en un matrimonio no es del padre, ¿no? A mí me dijo un médico hace tiempo que dos de cada 10. Un médico probablemente de la unidad de trasplantes, que es donde se identifican las compatibilidades. El escorial, que es Patrimonio de la Humanidad y desde luego de España, como empiecen a poner el ADN en el pudridero nos quedamos sin sepulcros. O sea, pero sin sepulcros, ¿eh? Estebas Federico, que aquí dice un tuitero que me has hecho una cobra, que no me quieres dar un beso. Por eso has dicho que estás acatarrao. Tengo fiebre, ¿verdad? Estoy moqueando como un... La cobra de Federico. Ahí estamos a Sebastián. Se va a hacer célebre. Se va a hacer célebre. No, 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 esto no. Pero esto no puede quedar así. No, no puede ser. Espera, espera la foto. No, 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 no. ¿Podéis repetirlo? Que sé, tengo el vídeo ahí... Bueno, hay que decir que Isabel se va a hacer... Bueno, Isabel le está dando un beso a Federico, ¿eh? Hombre. Oye, también a mí, ¿oye? Sí. Oye, oye, oye. ¿Qué virus? Bueno, vale. Para que no se diga qué, para que no se diga qué. Cobra, no. No. La culebrilla, bueno. Aquí no se maltratan animales. Pero bueno, toma. Digo por las cobras. Las cobras. Oye, la cobra es muy mala. La cobra es como la tarántula dañina, o sea, es muy mala. Eras tú el que la hacía, que no era yo. Bueno, vamos a la crónica. Es la mañana. Es radio.